Viene la pelota ya delante de Abogadro, gol, gol, delito de Abogadro, gol, delito de Abogadro, una pelota que en tres minutos de juego, bueno, se la agarronea por la azotea a la gente de delito, a la gente de Estudiantes del Plata que defeccionó, le quedó a Abogadro la pelota para definir por arriba del arquero Axel Russo, y es la apertura señores, Lito sorprende, Lito le está ganando 1 a 0 a Estudiantes del Plata, sorpresivo gol que vino de los vestuarios. Bueno, muy buen cabezazo de Abogadro, al fin acerté el apellido, que tanto me cuesta, pero realmente qué lindo gol el de Lito, buena jugada individual de colectiva por izquierda, tres minutos de juego y la serie ya está igualada, promesa de partidazo. Claro que sí, vaya que se las trae este partido ya con un gol de entrada de la gente de Lito. Sí señor, porque ataca ahora Estudiantes, viene la pelota para Sosa, quiso rematar con la derecha, se resbaló el número 20, y ahora cambia la flecha a Galo, en la mitad de la cancha recupera, toca para la posición de Paso, se escapó Paso, notable el 16, cancha arriba, pelota para Viñones, quiso devolverla para el 9, enganchó para afuera, puerta del área, Viñones se quiere meterlo, lo tocaron, dice que no lazo, que se la sacaban bien de abajo, y ahora otra vez cambia la flecha, ataca Estudiantes, pelota para Sosa que está inclinada a la izquierda, mano a mano con Romero, pone un buen balón para Blanco, encortada al vértice del área, sale de la misma, el delantero viene, el centro de Blanco, se cerró... ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes, golazo, de Jerónimo Blanco, 12 minutos del juego, lo iguala Estudiantes, rápido, no quiere Lola, el equipo del Plata, el centro cerradísimo, de Jerónimo Blanco, más que centro, tanteo, que se le metió en el segundo palo a Uveta, pegada al caño, y por eso, solo por eso, lo empata Estudiantes, Jerónimo Blanco, Estudiantes 1, Lito 1, partidazo en el Palermo. Te tomo la palabra, partidazo, y el que crea que este muchacho levantó un centro, no, es muy inteligente, vio que estaba adelantado a Uveta, y se la colocó al segundo palo, con un efecto maravilloso, qué golazo, Dios mío, de Jerónimo Blanco, que lo pinta de cuerpo y alma a este juvenil, a este gran valor que va a durar muy poquito aquí en Estudiantes del Plata, realmente, golazo del goleador, de la gente de Estudiantes, 1 a 1, resultado incierto, qué excelente definición de Blanco. Y lo empata rápido con gol de su goleador, Escribano. Notable definición de Jerónimo Blanco, espectacular remate, y la diferencia entre los dos nueve, mientras la jugada anterior, Viñone hizo una de más, quiso eludir el solo a tres defensores rivales, que no le cometieron faltas, hartó el árbitro, en la recarga de contragolpe, el remate de Blanco acá por la izquierda, que lo vio, como dijo Alberto adelantado, el goleador rival, y se la enchufó una vaselina por arriba. Empata de Estudiantes, y la serie ahora nuevamente a favor de los del Plata. Repone Moreira con las manos, primer cuarto de cancha, último cuarto de cancha, ofensivo por la derecha, viene el centro al área, la bajó, paso para Viñone, ¡gol! ¡Gol! Delito Lulú, Lucas Viñone, el goleador del campeonato, aquí estoy yo, dijo el nueve, notable pasos, que se la bajó con el pecho, Viñone con una buena volea de pierna izquierda, Maque Blanco, aquí estoy yo, el goleador del campeonato Lulú, Lucas Viñone, en 32 minutos dice que están empatados en todo, porque gana Lito, 2 a 1. Y se rehizo Viñone, hoy lo notábamos confuso, enredado, pero siempre con el apetito goleador de estar en el área, la zona quemante, y Peinía cayéndose, logró pellizcarla tras esa gran habilitación de pasos, y bate a Russo, poniendo el 2 a 1 aquí en el Palermo, se veía venir, Lito era más incisivo que Estudiantes, y consiguió su premio. Escribano está ganando Lito, y ahora está la serie igualada en todo. Y bueno, la dupla ofensiva de Lito, excelente jugada, una vez más, del para mí, de los mejores jugadores del campeonato, como es Lucas Pasos, y esta vez, notable Viñone también, para definir en esa media vuelta ahí, que dejó sin asunto al golero Estudiantes del Plata, y la vuelta, volver a empezar, como dice Lerner, ahora, nos vamos a la largue. Con este resultado a largue, señores, está ganando Lito, dos tantos contra uno, aquí en el Parque Palermo. Y ahora ataca Estudiantes, viene el toque de Fernández, el rebote, ¡Gol! ¡Gol! Mederos, ¡Gol! De Estudiantes del Plata, Martín Mederos, para mí, después del buen remate de Federico Fernández, que tapó Baubeta, la pelota le quedó a Mederos al borde del área, para mí el once, Martín Mederos define de volea, pierna izquierda, que lo venció al arquero de Lito Baubeta, repito, gol de Estudiantes, lo anotó Mederos, dos a dos, en 20 minutos del segundo tiempo. Bueno, esta película ya la vi, ¿no? Con un Lito cargando, con un Lito superior, con un Lito a punto de liquidar el partido, y ¡sás! Lo advertimos, Estudiantes enfrente. Y ahora Mederos ha hecho el gol, que le sacude el esqueleto a Lito, que ahora lo aterriza a Lito, vuelve a la realidad del equipo de Arroyo Seco, de que está enfrente de un gran equipo, por más que lo supere futbolísticamente, este es un equipo muy bicho. No se le pueden dar cachones, a las pruebas me remito, empata dos a dos, y está bien. Empate, Maquén, empate, Escribano, victoria para Estudiantes por ahora. Quedó desbalanceado tras la defensa de Lito, teniendo en cuenta que el arquero da un rebote ya sobre, cerca de la salida del área, en definitiva, no le quedaba otra que darle rebote luego de una muy buena atajada, y ese rebote lo aprovecha Mederos para rematar por arriba, y no pudieron hacer nada, obviamente, los dos defensores que quedaron cubriendo el arco cuando salió el arquero a atajar. Y ahora el partido tiene un final incierto, pero también hay que recordarlo de la suerte del campeón, en el remate que se estrelló en el travesaño del arco de Daxa Russo. Va a llover el centro al área, en realidad no tiene mucha pinta de centro, me parece que le va a pegar al arco, si no me equivoco es Pasos, el que está detrás de la pelota, pierna derecha para él, aunque está muy inclinado, es bien en el vértice derecho del área del velódromo municipal, la que defiende con uñas y dientes Russo, y sus 10 compañeros, no queda nadie afuera del área de Estudiantes para defender este tiro que va a llover sobre ese sector. Pasos, 26 minutos y medio del segundo tiempo, el centro de Pasos pasado, la sacaron en el primer palo, le quedó a Albín, Albín se la devolvió a Pasos por un replay, pero demasiado alta, Pasos la mete de cabeza, la sacan, la sacó Lecuona el 3, en el primer escalón, desaprovechó la instancia de pelota parada, pero ahora cambia la flecha y otra vez, ataca listo, la tiene Ocampo, Ocampo con Pasos, se barrieron para hacerle falta a Pasos, no pudieron, Pasos que la quiso soltar y ahora cambia la flecha porque recupera Estudiantes, pero Albín se interpone, están los 11 en campo propio de Estudiantes, la tiene Albín, tiro al arco, golazo, 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 delito franco a Albín, le dejaron el cachón cuando estaban los 22 adentro del área y la jugada pedía un centro, la jugada pide lo que yo le digo, dice Albín, la puso donde quiso el 10, un buen remate de pierna derecha, Franco Albín pone a ganar otra vez a Lito, partidazo impresionante en el Palermo, 27 del segundo tiempo, no lo deja ni festejar Lito Estudiantes, gana Lito, 3 a 2 y otra vez ahí alargue con este resultado. Y se reivindicó Albín, nosotros ese minuto decíamos que no lo vimos en lo mejor que nos puede dar Albín como jugador y sacó a relucir toda su calidad pegándole de afuera, levantó la cabecita, pegó el derechazo inatajable para Axel Russo sobre su poste derecho y pone el 3 a 2 para Lito, pone las cosas en su lugar de nuevo porque era el equipo que más buscó, que más pretendió y está obteniendo la victoria que sirve para alargar este partido y para alargar la definición en definitiva, Iván. Sí, señor, está ganando otra vez Lito, estamos iguales en la serie con este resultado, 30 minutos más de fútbol, querido Escribano Gómez de Freitas. Un brillante remate de Franco Albín, ahora sí, demostrado sus verdaderas condiciones técnicas que tiene, un tiro muy similar a donde lo remató Jerónimo Blanco, de la zona, marquero. Eso es el punto 1, destacar el gol de Albín. Punto 2, Albín ya no debería estar en el campo de juego, ya debería estar expulsado en las duchas por el codazo. El fin de semana pasado vi expulsar a este mismo árbitro por algo muchísimo menor que ese codazo y Albín sigue enganchando hace 10 minutos, reganado. Ahora quiso levantar el centro blanco, le rebotó a Laporte que estaba demasiado cerca, por eso el lateral fue paralito, quiso controlar Pasos, recupera notable Fernández en la mitad del terreno, los dos habilidosos chocaron ahí, Pasos y Fernández terminó ganando el 7 que levantó el centro. Ahora controla Galo en 3 cuartos, avanza ante la marca del otro Laporte de Santiago, escapa Galo con la carpeta abajo del brazo del capitán, vino la pelota para Cordero, pero antes se interpone paso círculo central, a su derecha lo tiene a Cordero, escapó notable Pasos, vino para Viñones, tiraron la pared con Pasos, está el cuarto loquilito, golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! Impresionante delito, entraron tocando al área de Rusa y Lucas Pasos, si alguien se merecía el gol, era Pasos, inclina la balanza el número 16, lo pone a ganar la serie ahora también, ganalito 4 a 2, Lucas Pasos con un golazo, impresionante, 34 minutos de juego, ganalito, 4 a 2 y con este resultado es el campeón. ¡Golazo! ¡Qué golazo de Lucas Pasos! Y bueno, le faltaba esto, porque realmente se hizo un partido de aquellos, la jugada en sí, un jugadón, una pintura, pero esta es de las buenas, esta es una bola de arte de las buenas, la que vimos, magistralmente definido por Pasos, pone el cuarto gol, ahora sí, Lito más tranquilo, a falta ya prácticamente de 11 minutos para el final, pone el cuarto, injustificado tanto el equipo de Arroyo Seco, gana 4 a 2 Lito y está bien. Hizo dos goles en 6 minutos Lito para ponerse ahora encima en la serie, Escribano. Lucas Pasos confirmando lo que habíamos visto en la fase regular, cuando dijimos que era de los mejores jugadores del torneo, Lucas Pasos juega en la D, pero con la D de decisivo, eludió un montón, se fue desde el círculo central, eludiendo gente, y cuando se sacó de encima a 5 o 6 rivales, y cuando tuvo el cachón, el espacio para rematar, lo hizo dejando sin asunto a Axel Russo. Como relataba Luciano Dovale, no va a palabras para describir esta maravilla de golazo de Lucas Pasos. Y faltan mínimo 10 minutos para mí, viene el centro, Ananía, cabezazo, techo del arco del 6, que dijo vengo a jugar, hacer lo que yo quiera, el cabezazo del 6, que pega en el techo del arco, te decía, mi querido Avellaneda, cuando ahora se complica estudiantes en la salida, lo trabaron, la perdió Subo, le quedó a Pasos, tiró, gol, Ananía para mí, gol, delito Agustín, Ananía para mí, recuperó notable tras un error en la salida de estudiantes, la salida guardiolesca que hablaba hoy el escribano, la perdieron en la salida, recuperó Pasos, que se la dejó Ananía para el centro, liquida el juego, va a ganar Lito señores, Lito 5, Estudiantes 2, para mí liquida las acciones en 40, Lito será el campeón de la fase regular, Agustín Ananía, le pone la tapa al partido y a la serie, gana Lito 5 a 2. Bueno, ahora sí, bajó la cortina Lito, ya es demasiada la diferencia para descontar de estudiantes, estamos ya en el minuto 41, bueno, cómo peleó esa pelota Lito, cómo se equivocó la salida Estudiantes, un equipo que lo noto inconexo, nervioso, sintió los impactos de los goles, y ahora sí, ahora prácticamente está bajando los brazos definitivamente. finalmente Manuel Abogadro, no fue quien definió, anota su doblete, el 4, va a ganar Lito, y se va a coronar como campeón de la fase regular. Bueno, el gol de Abogadro, no había llegado a dar mi opinión respecto a la salida de Villones, y yo voy a decir que a los jugadores nunca, pero nunca lo sacaría. Cuando viene este gol, que confirma obviamente la victoria de Lito, pero el mérito del jugador de Abogadro por pelearla, pero la, y me perdonen la expresión, la estupidez de la defensa de estudiantes, otra cosa no tengo para decir, en una final, hacer una jugada de esa, con el partido parejo como estaba, no, insólito, insólito. Para mí lo traicionaron los nervios, la desesperación a la gente de estudiantes, porque no se imaginaban nunca que le iban a ahogar tan rápido. Es que Lito jugó 2-20 este segundo tiempo, se lo comió en dos panes a estudiantes, cuando, ojo, mirá que estudiantes tiene un equipo respetable, es un equipo muy bicho, lo dijimos, pero hoy confirmó Lito, la superioridad manifiesta en la cancha, sobradamente con una diferencia abismal en lo futbolístico, y que se traduce en goles, que es indescoltable a esta altura para estudiantes. Está ganando Lito, 5-2 señores, faltan dos minutos por mi cronómetro, 88 del tiempo corrido, gana 5-2, se va a quedar con la fase regular, ataca estudiantes ahora por el sector izquierdo, la tiene González, González que toca al medio para Monzón, Alejandro Monzón que toca más atrás, hubo una variante en Lito, pero ya voy a ir con Ferreira, porque viene el centro al área, la sacaron en el primer escalón, tendrá un replay González por aquel lado, dígame Ferreira, la variante en el equipo de Lito, creo que se fue Alvin muy aplaudido también el 10. Se retiró con el número 10, el amonestado de Franco Alvin, e ingresó con la 22, Mauricio Alfonso, y déjeme rectificarle el gol, fue Juan Ocampo, el número 8. Mire usted entonces, apareció el 8 Ocampo, por acá me soplaron el 4, otro abogadro, que era para mí quien entraba en la derecha, al principio me sorprendió el pique, en el festejo de Ananía, que fue lo primero que atinamos a mirar, entonces, Ocampo a los 85 finalmente, quien anota el tanto. Después usted pase bien limpio todos los goles, con los minutos cuando termine el partido, bueno señores, Lito, ya a esta altura podemos decir que es el campeón, de esta fase regular, falta un minuto reglamentario, malos descuentos, 5 a 2, bueno, pintaba para Lito este partido, teníamos nuestra reserva, el freno de mano puesto, conociendo estudiantes, pero, como se desmembró este equipo, jamás me imaginé, que iba a sufrir tanto, la diferencia futbolística, como lo sufrió en el complemento, el equipo de estudiantes del Plata. Y se va a ir Laporte, para mí, creo que es Laporte, el que se va expulsado, hubo un codazo, innecesario, absolutamente, porque el clima no daba para eso, después lo levantaron del Hopo, a Cordero, que otra vez va al piso, el número 7, innecesario, como termina el juego así, hubo un codazo, para mí, si no me equivoco, es González el 6, el que vio la tarjeta roja, ya voy a esperar por Ferreira, para que me lo confirme, ahora el cuarto árbitro, viene a sacar a los suplentes de Lito, que se quieren meter hasta allá adentro, está enojado González, es entendible la calentura, la impotencia, pero no es la manera, de terminar el juego, un juego que fue tan limpio, lo declaramos, aparte siempre que subían las revoluciones, se bajaban al toque, hay un juego, sí, ¿quién es el que vio la roja? expulsado fue Santiago Laporte, que se va quemadísimo, re enojado al vestuario, el 10 Laporte, vio la tarjeta roja, no sé si es Laporte, se va expulsado Luis Duarte también, ¿ahora quién, perdón? Luis Duarte, el tiburón Duarte, se va expulsado también al vestuario, expulsado el tiburón también, entonces Roja, le está pidiendo que se vaya del túnel, al futbolista de estudiante, yo no sé, tú te debo decir que no sé si fue Laporte, el expulsado, igual confío en lo que me decís, y ahora cuando cae algún proyectil al asistente, algunas botellas de la tribuna de estudiantes, le están pidiendo que se retire a Duarte, se queda protestando con el segundo asistente, con Aesio Fernández, pero la roja es clara, la roja es clara, está bien expulsado por la agresión del futbolista de estudiantes. Señor, y te digo más, yo no sé para qué va a seguir jugando el partido, el árbitro del encuentro, terminalo muchachos, es una diferencia indescontable, para calmar los ánimos también sirve, este partido hay que ponerle una barra de hielo, y lo mejor es cortarlo cuanto antes, cuando la diferencia ya es manifiesta, importante, no llega ni en avión, estudiantes a empatar este partido. Es como en el básquet, entregan la pelota, porque ya está, van 46 en este momento, 91, todavía no se han dado los descuentos, mi querido Ferreira me llamó. ...proyectiles del lado de la parcialidad de estudiantes del Plata, cruzó un seguridad, todo a la cancha, a resguardar a los jugadores, y acá al lado también, al árbitro. El seguridad cruzó a sacar a Duarte, llegó 10 días, yo sí había ido Duarte cuando llegó la... Sí, también, pero además porque están tirando proyectiles de acá al lado. Bueno, eso sí, eso sí, por eso sí, tiene que estar la seguridad privada del otro lado. Ha pedido el árbitro. ¿Cómo, perdón? Ha pedido el árbitro. Sí, sí, pasaron para allá. Sí, pero demoró, demoró. Ahí le están pidiendo a Duarte que se vaya del túnel a Laporte, que se le ha expulsado finalmente. ...en estas dos finales, tampoco por el comportamiento que ha tenido, sinceramente, para un director técnico, dejó mucho que desear en el aspecto... Yo sé los nervios, las pulsaciones, pero ya el otro día, bastante lo bancó Eduardo Varela, cuando le protestó 5 minutos corridos, que terminó el primer tiempo. Otro, ya lo hubiese echado ahí, tenía amarilla Duarte. Hoy arrancó con amarilla allá, y ahora en todos los días también. 47 y medio, señores, de este segundo tiempo, va a dar los descuentos. Sebastián González, si es por lo que se jugó, por cómo estuvo el tiempo, tienen que ser mínimo 5 minutos. Si tiene un poco de tacto, van a ser menos. más o menos. Mirá vos, 3, si 3 más de 3 no puede dar. Sí, sí, sí. Pero es por tacto, porque el juego se demoró mucho, sobre todo cuando ganaba estudiante. Pero igual, independientemente, yo lo termino ahora. ¿Qué querés que te diga? Viene el pelotazo largo, para el salto, por aquel sector, del futbolista Moreira, que termina sacando en el primer escalón. Le quedó atrás, la posición a Cristian González. González la pone larga, va por aquel lado Mederos, Mederos que toca, pero Galo la revienta, para el pique de pasos. Se acabó Cash, en el primer escalón, van a dejar picar la pelota, se va a retirar afuera, va a reponer con las manos Lito, Gutiérrez por la izquierda, señores. Será campeón Lito, de la fase regular, y adelanta su comentario, el escribano Martín Gómez Freitas, pero antes, antes Ferreira, que me llamó. Vamos hasta los 48, 3 más. Sí, en realidad ya estamos en 48, vamos a hacer, vamos a jugar 3 minutos más, desde los 47, para mí, vamos hasta los 50, de este segundo tiempo, para mí, porque ya estamos en 48, si no debería terminarse ahora, el partido. Mi querido, escribano Gómez de Freitas, adelante el comentario, sobre este título, que consigue Lito. A lo largo de los 180 minutos, mostró que es el mejor, de la divisional, y que no se queda, con la tabla anual, por un tema, extra deportivo, por haber perdido los puntos, si no había ganado, incluso, hasta la tabla anual, pero, se va contando por la liguilla, ¿no? Justo y merecido campeón, Lito, por lo demostrado, en las dos finales. Estos dos equipos, son candidatos al ascenso negro, pero hoy, sí se demostró en el marcador, la superioridad en el juego, que el otro día, Lito no lo pudo hacer. Y lo amagó, ¿no? En el primer partido, amagó, pero perdió un partido, en forma justa, ¿no? Porque los méritos de estudiantes, no se los voy a quitar, a pesar de ser menos, futbolísticamente, pero aprovechó mejor, las oportunidades, en el partido pasado. Ahora, fue una aplanadora, Lito, en el segundo tiempo, ya, vislumbraba, en el primer tiempo, una superioridad, del equipo arrulló seco, y acá, siguió de largo, y es el justo campeón. Señoras y señores, 49 y medio, se va a terminar el juego, Pasos, tiró un pase sin mirar, ahora se tiraron, con las dos piernas para adelante, se tiró un jugador, de estudiantes, le van a reclamar a Pasos, Mederos corrió toda la cancha, para decirle a Pasos, que lo está cargando, y amarilla, para el once, para Mederos, si le muestra otra amarilla, Pasos se va a ir, y el problema no es ahora, el problema es que se viene, la primera de la, de la guilla, donde los dos equipos, tienen rivales, este, importantes, es decir, que los pueden llegar a complicar, además con el desgaste, que están haciendo hoy, juegan miércoles y jueves, estos dos equipos. Claro, o sea, va a tener que bajar, un par de cambios, cualquiera de los jugadores, la gente de estudiantes, está desencajada, está caliente, y bueno, dentro de la cancha, se dirán cositas, se dirán de todo, como para pagar el incendio, con nafta, porque realmente, hay que aplacar los ánimos, en vez de exacerbarlo. Señoras y señores, final del partido, Lito se queda, con la fase regular, ha ganado el juego, 5 a 2, a repasar los tantos, mientras los compañeros, me van a comentar, si sucede algo en la cancha, pero por ahora, solamente festejos, Mederos viene a saludar, a pedirle disculpas, a algún futbolista de Lito, señores, en este momento Lito, cuando termina el partido, se corona campeón, Abogadro a los 4, Viñoni a los 33, Alvin a los 73, Pasos a los 79, Yocampo a los 85, los tantos, para estudiantes, había abierto la cuenta, Jerónimo Blanco a los 12, y lo puso en ventaja, Martín Mederos a los 65, señores, ha ganado Lito, y es justo campeón, de esta fase regular, mi querido señor, Alberto Avellaneda. Bueno, caltó el 5 de oro Lito, hoy aquí en el Palermo, 5 pepinitos, metió el equipo Arroyo Seco, que festeja, justamente, merecidamente, en la cancha, un solo equipo, en el complemento, ahí sacó la diferencia, ahí arremetió, la recta final, de esta segunda, buena, nueva, decisiva, final de la fase regular, le vamos a pedir, si podemos tener, al mejor jugador, de la fase regular, necesitamos, queremos escuchar, a Lucas Pasos, que fue sin dudas, el MVP, de esta primera parte del año, Pasos, también si está Viñones, que hoy mojó una vez más, es el goleador absoluto, hasta el momento, en la divisional, vos ves ahí, Tute, cómo te revolvés, ante tanta euforia, les comento algo, está Bravo, al acceder a la cancha, por eso puede pasar la línea, entonces, estamos esperando, que sí, para agarrarlos, bien, pero, lo llama de lejos, ahí, a algunos se le arrima, capaz que, podemos hacer eso, porque es cierto, y hay protocolo de premiación, por la presencia de AUS TVI, no puede, Matías, no puede ingresar, desde la línea de marcatoria, del terreno de juego, para adentro, no puede, no puede ingresar, por eso es, un tanto, Iván, sí, Mati, acá, el goleador de campeonato, Lucas Viñones, bueno, Lucas, partido redondo, lo dieron vuelta, y encima con goleada, sí, la verdad que, estuvo duro, este, pero bueno, nada, por suerte, subimos a la altura, y lo sacamos adentro, yo estaba seguro, tenía la convicción, que esta equipo va a bajar, el partido de adelante, y ya lo hicieron, y encima festejan con toda la gente, que más de 300 personas, la verdad que, divino, sí, increíble, increíble, nos hicieron ese sentido de primer vida, un gran sentido de pertenencia, nos acompañan, nos apoyan en el acierto y en el error, y se los recontra, merecen, saludos para toda mi familia, y todos mis amigos que están apoyando al firme, bueno, festejar, muchas gracias, 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 ahí vinieron los saludos de Viñones, para su familia, que está muy cerca, aparte de acá, familia, amigos de Lucas Viñones, el delantero, goleador del campeonato, pieza clave también, en esta obtención del título, para el centro atlético Lito, sin dudas, ese tándem, ese 1-2, con pasos es, quizás lo más interesante del campeonato, ¿quién fue al aire? Nacho Turrén, ¿no? Sí, está Nacho Turrén, Nacho Turrén, con agua y todo, sí, sí, volando por los aires empapado, además, Nacho Turrén, que fue, este, a, lo están tirando para arriba, como se hace en Europa, con los entrenadores campeones, bueno, está festejando en este momento, el plantel del centro atlético, Lito, Negro, es redundante, ya lo hemos comentado también, pero, a grandes rasgos, hay que, decir que Lito es el justo campeón, por lo que ha sido esta primera rueda. Sin lugar a dudas, Iván, hoy Lito demostró, lo que insinuó, ¿no? En los dos partidos finales, lo concretó, con creces, pienso yo, porque fue, arrolladora la diferencia, en los segundos 45 minutos, de este partido. Sí, tú, te escuchamos. Llenando, con Franco Alvin, uno de los, tantos, que me dieron gol el día de hoy, mi protagonista, en esta final, tanto día como de vuelta, bueno, Franco, felicitaciones, ¿cómo, cómo viviste este partido? Muchas gracias, lo vi con mucha ansiedad, ya quería la vuelta, sabemos que el primer partido, no, no logramos lo que venimos a buscar, fuimos, no fuimos superior al rival, ellos fueron mejores, y ahora nos toca, nos toca festejar. Liberalo, alvin que van a entregar la copa, Mati. Estoy muy agradecido, a los tribunos. Bueno, te agradezco, muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos. La palabra, Franco Alvin. Explicale, Alvin, que lo liberás, porque si no se va a quedar afuera del fetejo, te va a putear hasta Narameo Antiguo, pobre Alvin, encima que se arrimó hasta, para charlar contigo, si lo dejamos afuera de la foto, pobre, este, se va a acordar de nosotros para toda la vida, el futbolista delito, primer título delito en este retorno a la, divisional, al fútbol de Auf, una de las instituciones señeras, de, de nuestro fútbol, con, por lo visto, un objetivo de, volver a ingresar en el fútbol grande. Claro, y es uno de los equipos nuevos, que ha cumplido con creces, realmente, al obtener este título, merecido título delito, que festeja, apiñadamente ahí, con todos los jugadores en la cancha, levantando el trofeo entregado por el presidente de la mesa, Álvaro Calek, poniéndole un broche de oro a esta primera parte del campeonato, ahora viene lo mejor, vendrá la liguilla, vienen cinco fechas de emoción, vienen cinco fechas de incertidumbre, donde el hito tendrá que ratificar, que es el candidato para subir a la primera divisional C, pero hay baños nenes, ¿no?, para ese trompo, ya estudiante mostró lo que es capaz de hacer, y hay equipos que realmente, se las traen, están esperando agazapadamente, lo que va a ser el desenlace de esta liguilla, que comienza el día martes. Álvaro Calek entrega la copa, ha entregado el trofeo a este equipo delito, a los futbolistas delito, que ya están festejando, se arriman al alambrado, para sacarse una foto con su gente, desde mi parte, cerrar el trabajo del relato, quedan conduciendo la transmisión, el escribano Martín Gómez de Freitas y Alberto Avellaneda, y quedan las notas de Matías Ferreira, como está y tiene la prioridad, TUTE, dentro de la cancha, lo hacemos sin tanda, queda conduciendo derecho Alberto, agradecerles por el relato, y por supuesto, repetir lo dicho en el entretiempo, el agradecimiento a todo este equipo, que además es de Fierro Negro, toda tuya y de TUTE la transmisión. Gracias Iván, bueno, vamos a compartir, vamos a seguir acompañando este festejo, si TUTE, te escuchamos. Bien, está petejando la gente acá, delito, y vamos a tener la palabra de Lucas Pasos, ahí viene, ahí le encontré, bien, tenemos la palabra de Lucas Pasos, bueno, jugador fundamental, acá, bueno, Lucas, cómo vieron el partido, que la verdad, lo dieron vuelta de la nada, en unos minutos ya, dos goles. Yo creo que el grupo es lo que tenemos, buenas noches primero que nada, el grupo es lo que tenemos, que es lo fundamental, lo venimos laburando desde que empezó el primer partido con Deutcher, creo mucho en Dios, soy 16, mi abuelo falleció un 16, uso la remera por eso, y creo que se dio de esta manera. Más que merecido, déjame la disfrutar con el grupo. Vamos a ver si está, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Teníamos ahí la palabra de Lucas Pasos, perfecto, Lucas Pasos, el jugador. Yo sé que ya me despedí, pero sin dudas, el mejor futbolista de lo que llevamos del campeonato, Lucas Pasos, el MVP de lo que va del campeonato, y está en camino para ser el mejor futbolista del año en esta división al negro. Yo no tengo ninguna duda que para mí fue lo mejor que he visto, es uno de los destacados. Si hiciéramos un álbum de figuritas de mi fancia, este sería la sellada, Pasos, un destacadísimo futbolista, hábil, rápido, veloz, definidor, hoy me llenó, me llenó de emoción verlo jugar, hoy fue la figura destacada por lejos del partido, mirá que tiene buenos jugadores listos, pero él está robado, él está sobrado, realmente con todo lo que hizo hoy, definiendo, haciendo jugar, volviendo locos a los rivales, con esos amagues, esa bicicleta, onda rodandinho, o sea, completísimo jugador Martín, que aportó muy mucho para este título de Lito. Por supuesto, con la D de decisivo juega Pasos, por eso juegan en esta divisional cuando tiene fútbol, para jugar en categorías mayores. Ahora, ¿sabes qué estoy pensando, Iván y Alberto? Diga, Diga. Fixtur de la Liguilla, ¿cuándo se enfrentan Lito y estudiantes? Hay que fijarse en el Fixtur, ¿no? Hay que tener, ¿cuándo juegan? Es el partido. Es el partido, porque estudiantes. Como decían allá mi pueblo, el bueno, ganó uno estudiantes, ganó otro Lito, y bueno, si bien Lito es el campeón del torneo regular, va Matías. Vamos, tengo la palabra de Nacho Turrón, acá ratito, antes que siga festejando, bueno Nacho, felicitaciones por la victoria, lo dieron vuelta y encima partidazo y de vuelta. Bien, muchas gracias, sí, a ver, un esfuerzo impresionante de los muchachos, agradeciéndole siempre a ellos, y bueno, a ver si nos hemos sobrepuesto a un montón de adversidades, pero es la idea de esto, cuesta más, pero todo lo que cuesta vale, tiene que hablar. ¿Vas a pensar en la liguilla? Sí, sí, por supuesto, esto sigue, y bueno, y le daremos, a ver, partido a partido, no es pensar ni en liguilla, ni en nada, es pensar en el partido que viene, que es lo más importante que nos toca. Yo te digo tranquilo, felicitaciones. Teníamos la palabra de Nacho Turrén, ahí en los micrófonos del día de hoy. Perfecto, Tute, bárbaro, el testimonio del técnico, bueno, hablaron todos, habló Neme, el presidente, habló el técnico Turrén, habló Pasos, habló Viñones, habló Baugueta, habló Alvin, en fin, y ahí sigue el Tute, en forma estoica, trayéndonos todos los testimonios del hito campeón. A ver, Lute, sí, seguimos. Perdón que te corte, acaba de pasar algo puntual, Lucas Viñones se fue para dentro de la hinchada, con la copa. Mirá que lindo. Y está sacándose una selfie, con la gente del hito. Buenísimo, buenísimo. Un macadón bárbaro. Buenísimo, y que disfruten, ¿no? Para eso acompañaron, con tanta pasión, con tanta entrega, los jugadores, y con el aliento permanente de la hinchada, que hoy recibía con su himno, ¿no? A la gente del hito, a sus jugadores en la cancha, Martín. Ese himno realmente, que lo cantaron a capela en todos los partidos, realmente pone la piel de gallina, de escucharlo en todas las ocasiones. Pero no, decía que va a ser el partidazo. Allá en mi pueblo decían, cuando uno gana un partido, el otro, el otro, es el bueno. Y el bueno se va a dar en la lilla. ¿Por qué? Porque el hito está festejando y merecidamente el título de la fase regular, pero la tabla anual, por ahora, ya que el hito perdió el primer partido en los escritorios, lo ganó en la cancha, pero perdió los escritorios, el líder es el de la tabla anual, es estudiante del plata. Entonces, van a ser los dos favoritos a esa liguilla, que se va a jugar rápidamente en cinco fechas, dos en tres semanas, y bueno, es como cuando se hace el fixture de la A. ¿Cuándo toca el clásico? Bueno, ¿cuándo tocan el partido los dos mejores equipos? Sí, señor. ¿Qué partido, no? Yo ya me lo estoy imaginando. Segunda fecha, entonces, ¿no? ¿Verdad? Segunda fecha. Segunda fecha, nos dijo Iván. Es el próximo fin de semana, porque la primera, recordamos que se juega martes, miércoles y jueves, creo que el hito juega el miércoles, ¿verdad? Sí. A las cuatro en el Parque Huracán, partido que lo vamos a hacer con Iván. Y estudiantes 22-15 del jueves. 22-15 del jueves, partido que vamos a estar también, vamos a estar en los tres. Así que probablemente ese partido, por un tema de descanso, va a ser el domingo, Alberto. Lo más probable, sí, lo más probable, porque fíjate vos, que estudiante está jugando el jueves. O, o en el tradicional horario de las 22-15 del martes. También. Seguro no va a ser sábado. Lo más probable que sea ese tradicional día martes, 22-15, para darle tiempo de recuperación a los estudiantes, más que nada, porque juega con la academia el jueves. Sí, sí. Entonces, está, es así. Después, mañana, pasado, ya la mesa ejecutiva, seguramente va a tener fijada esa etapa. Bueno, se va el hito, se van los jugadores aplaudidos, en la zona de Camarín, ahí está Tute, saludando, trayendo más testimonios, haciendo señas. Realmente, una fiesta muy disfrutable, la gente de delito, que ha obtenido... Creo que era el delegado tener que hacer la nota, ¿no? Porque habló, después de la derrota del pasado marzo, el pasado jueves, quiero a Eddie Vera. Y habló muy bien, la verdad. Un caballero. Hay que felicitarlo por las palabras, creo que Eddie merece esa nota hoy, que la victoria le correspondía a su club. Sí, A ver, Tute, si nos escuchás, Eddie Vera tiene que estar, ¿eh? Eddie Vera tiene que estar. Eddie Vera está acá, mirá, Eddie se está sacando una foto con la copa. Bueno. La idea está exuberante, con su sonrisa. Eddie, vení un poquito, Eddie. Tenemos acá a Eddie, bueno Eddie, felicitaciones, tuviste tú, un era ahí con los muchachos y todo. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que el otro día hablamos después del partido, ¿verdad? Tiene que ser siempre lo mismo, una derrota, una victoria. Claro, esto es consagratorio para nosotros, porque yo ya te pedí el otro día, de toda una movida, acá la está viendo la tribuna, toda esta gente que acompaña, que es lo más importante, el barrio Arroyo Seco, la cruzada que hizo Rodolfo Nieme, la verdad que es el verdadero artífice de todo esto, acompañado de toda su gente, después de los jugadores, del técnico, de todos los que es colorado, el Pocho Navarro, el Coco Pereira, Marcelo de León, hizo una mínima cuota ahí de llevar los papeles, y bueno, es una alegría, viste que a los que ya comentábamos, excelente adaptación, elogio del juez, bueno, hoy estuvimos haciendo lo que nos faltó el otro día, los goles, que son amores, es lo del fútbol, hicimos cinco, casi nada. Bueno, vamos arriba ahí a disfrutar, muchísimas gracias, saludos a toda la barra ahí. Vamos arriba, tiene una palabra. Adiós de acá, mirá. Vamos arriba ahí. Gracias Alberto. Vamos arriba ahí. Palabra, el delegado delito de Ibera. Eh, Ibera, un caballero, un caballero, un amigo del fútbol, gracias Eddie por el saludo, te esperamos, te esperamos acá. Un caballero realmente, realmente Martín, un hombre, ¿vió lo que dijo? Con una paciencia, con un perfil bajísimo, ¿no? Y esta gente le hace falta al fútbol. Hay que hablar siempre, en las buenas y en las malas, en la derrota y en la victoria. Ojalá ese ejemplo que hundiera a nivel de los equipos, no por eso ser grande, los equipos de primera en general de nuestro país, ¿no? Sí, te escucho, Tute. Tenemos la palabra de uno de los autores del gol de esta noche, que ingresó desde el banco y encima fue, metió el gol, Juan Ocampo. Bueno, Juan, partido importante para vos, si no me equivoco, vos me corregirás, hace bastantes partidos no estabas en la convocatoria, entraste y metiste gol. Bueno, la verdad que partido importantísimo. El de los goles es importante. Es el primer partido, mi primer partido en el listo, llegué hace muy poco, y bueno, la verdad que, qué decirte, divino, como acompañó el en chat, cómo se dio todo el trámite de partido, y bueno, convertir más a un todo eso. Ahora, ya pensando en la liguilla, tú como yo, ¿no? Sí, sí, fundamental, esto fue un primer paso muy lindo, pero bueno, ahora ya pensar en lo que viene y terminar de la mejor manera posible en el estadounidense final. Bueno, disfrutaron, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. La palabra de Juan Ocampo en los micrófonos del Día D. Brillante, tú, te brillante. Bueno, desfilaron prácticamente todos, ¿eh? Todos, prácticamente todos los jugadores, los importantes, los que hicieron goles aquí en este magnífico escenario del Parque Palermo y una magnífica consagración de Lito derrotando nada más y nada menos que cinco goles a dos a Estudiantes de Plata, Martín. Sí, con el último gol, digamos, el quinto que ya fue de otro contexto, ¿no? Pero no por culpa de Lito, sino por el grosero error defensivo. Ojo, va a pedir disculpas porque no es mi estilo, la gente me conoce, no es mi estilo, me fui un poquito con la expresión estupidez. Pido disculpas por... Es que calienta, es que calienta ese tipo de jugada, no se puede ser tan ingenuo, ¿no? No se puede ser tan ingenuo en una final, principalmente, y tan ajustado iba el resultado. Ojo, no estoy justificando tu exabrupto, pero yo, hasta a mí se me puede saltar la cadena de una forma tan ingenua como perdió la pelota la gente estudiante. Yo pido disculpas porque la verdad me fui de mambo en esa expresión, entonces me fue la moto. Pero en el sentido de que esa modita de Guardiola yo la detesto y les ha costado goles a muchos clubes acá, de primera, de la B y a nivel internacional y lo peor es que va a seguir siendo. Chau, Andrés. En definitiva, y por ejemplo, Torque, chau, Fernando. Torque, en definitiva, ¿cuántos goles se ha comido por esas bobadas? Lo más práctico, lo más seguro, reventala, aunque sea para afuera. Claro. Más que un silbido no vas a recibir, pero mirá, ahí lo que terminó, terminó decidiendo el partido justo cuando yo iba a decir que nunca hubiese sacado a Viñones, a Viñones o a cualquier centro delantero. Pero le salió redondito el cambio. El que casi que, en definitiva, a continuación del cambio de Viñones vino esa jugada. Claro, pero ojo, yo dije, hay que ver cómo encaja tácticamente ese cambio, porque quizás juegue a la red. Es una baja. Pero no fue así, no fue así. Sí, tú te escucho. Ya está todo el conjunto delitos festejando en el vestuario, que sube grande, sacándose fotos con la plena del mango y además, obviamente, festejando esta victoria, esta final, son ganadores de la fase regular de la VN. Bárbaro, bárbaro, siguen los festejos delitos, ya tú te estás acompañando los jugadores en el camarín, donde sigue este festejo, realmente, bueno, es una etapa, una misión cumplida en primera parte. Ahora falta la recta final, son cinco fechas, Martín, y bueno, sigamos, redondemos lo que vimos aquí esta noche aquí en Palermo. No, destacar también la juventud, el técnico, ¿no?, de tu red, realmente, eso es súper valorable en un equipo experimentado, porque los jugadores ya tienen, digamos, están jugando en la D, pero ya tienen años de experiencia en el fútbol. Y lo otro, que es jugador Jerónimo Blanco, ¿eh?, perdió, pero fue el que dejó siempre la bandera del equipo de estudiantes en alto, y yo lo repito, vamos a oír mucho ese apellido Jerónimo Blanco en el futuro cercano en el fútbol uruguayo, y ojalá internacional con la selección. pero simplemente un toquecito a la gente estudiante en el tema del comportamiento y viene de afuera del director técnico. Tienen que calmarse un poco, porque de esta manera es contraproducente para ellos mismos. Sí, totalmente de acuerdo. Vos lo destacabas, ¿no?, Tiburón Duarte ya había tenido un exabrupto de lo que fue el primer partido de Ila. Y bueno, aquí está la gente de AUF, acá está la Fio Righetti, fíjense cómo la Fio, vení, vení, saludate un poquito acá, que hace tiempo que nos compartimos un micrófono, che, y mirá que tuvimos nuestras andanzas juntos, ahí nadie lo puede negar. Buenas noches, buenas noches a la audiencia, hoy me tocó, hoy vine a la final, gracias por los saludos que me mandan siempre que los escucho en la transmisión. Bueno, ¿qué te pareció esta final, esta fiesta que vivimos acá? Intensa, estuvo intenso el partido, pero bueno, justo vencedorlito. Vamos arriba, Fio, bueno, estamos siempre en contacto, a las órdenes, para lo que sea, sabés que con nosotros sos una más del grupo, igual, aunque no estés en él. Muchas gracias, nos vamos a ver en la próxima final. Sí, como debe ser, Fiori Arriguetti que hoy está en la Asociación Uruguaya de Fútbol, está en el staff, una colega, una amiga entrañable que tenemos desde hace un tiempito, que supimos y que conocimos gracias a esto, ¿no? A esto que es el fútbol tan maravilloso que nos hace conocer gente tan linda y que disfrutamos estos momentos maravillosos de lo que nos está regalando el fútbol de la primera edicional de Martín. Y sí, la final, el único punto negativo, digamos, fue ese escaramuza que se dio ahí sobre los minutos finales del partido y bueno, lamentablemente la mala actuación del árbitro, ¿no? Esta vez no fue solo lo disciplinario que se quedó corto en varias tarjetas, sino que mirá Silito no ganaba este partido por méritos propios, fue perjudicado hoy con dos penales, el de Viñones, la sujeción y después la mano en el área que la mano fue clara en definitiva, pero bueno, terminó ganando 5 a 2.